¿Qué es la historia de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta? Entonces este grupito de chinos se agrupó y dijeron, bueno, ¿qué pasa si aglutinamos y juntamos a todas las personas, a todos los chinos que quieren vender sus productos y que son fabricantes directos? Y fabricantes directos porque no necesariamente es que estén los dueños acá, pero sí está el primo, está la mamá, está el hermano, ¿me entiendes? Entonces la mercadería no pasa por un tercero, es venta directa. Y es por eso que tú encuentras que los precios aquí son, hay un 30, 40% más barato que en cualquier lugar. O sea, ejemplo, una docena de calcetines cuesta 1.500 pesos. Hay muchos chinitos que ya están radicados acá, pero empezaron a llegar sus familiares. Y a través de los familiares, digamos, ellos han hecho esta asociación de tener al representante aquí, pero no un representante con un delta de comisión, sino que un representante familiar, amigo, que vende el producto acá y otro que ya estaba en Chile y otro que viene llegando. El hándicap que tiene esto es que de verdad estamos, digamos, entre un 30 y un 40% más económicos en cualquier lugar. Está llegando gente de Linares, de Concepción, de Puerto Montt, La Serena, Valparaíso, Rancagua, San Fernando. Este mall vino, de alguna manera, primero a hacer una competencia leal, porque toda la competencia es buena, pero a buscar ese nicho, más que instalarse en las regiones, sino que darle todas las garantías y se ha instalado aquí en un lugar neurálgico donde convive todo lo que es la estación central, un troncal, digamos, harta locomoción para obuses. Entonces la gente de provincia viene acá, sustenta y se convierte en pequeño y mediano empresario. Otro hándicap que tiene esto es que tiene estacionamientos propios. Y esto se está transformando en un Chinatown, como Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya está instalado aquí al fondo, que es la comida china. O sea, es todo un patio de comida, pero chino, de comida china. Y otra cosa también, que si se ocupan los 50 estacionamientos que están aquí a 50 o 60, en el segundo piso, va a la rampa con tu vehículo, sube a la rampa, deja ahí, aprieta el botón, sube al cuarto piso y en el cuarto piso tiene estacionamientos, 100 estacionamientos más, gratuitos. Esto levantó la plusvalía de una forma que es increíble, alrededor la gente está feliz. ¿Por qué? Porque faltan bodegas. Gente, casas que habían deshabitado por aquí atrás, en los sectores de Molina, ya arriendan sus localcitos para los chinitos, ya el almacén que estaba muriendo hoy día se abastece de los mismos chinitos. No te olvides que este mall, en forma directa, genera 500 empleos, directa. E indirecta, 200 más. Aquí se vende mucho, todos los días viene mucha gente y hay altos movimientos. Es que aquí se vende alto, siempre vende alto, por eso tengo un único local aquí.